Bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad a eternidad, y diga todo su pueblo fiel, y diga todo su pueblo amén. Aléguense los cielos, y gocese la tierra, y digan las naciones, reina Jehová, porque grande es Jehová, y digno de ser loado. Bendito sea el que nos dio la salvación, y nos sacó de sendas de maldad. Ahora, todo su pueblo en reunión, le canta y le tributa honor. Aléguense los cielos, y gocese la tierra, y digan las naciones, reina Jehová, porque grande es Jehová, y digno de ser loado. Los ángeles en el cielo, rinden a él, ante su majestad, adoración, y diga el pueblo de Israel, que es bueno, y para siempre es fiel. Aléguense los cielos, y gocese la tierra, y digan las naciones, reina Jehová, porque grande es Jehová, y digno de ser loado. Al rey de la creación, que nos formó, cantemos hoy, a él con gratitud. Bendito Dios por la eternidad, bendito Dios de la potestad. Aléguense los cielos, y gocese la tierra, y digan las naciones, reina Jehová, porque grande es Jehová. Y digan las naciones, reina Jehová. Amén.